Nos encontramos aquí en Palacio Nacional saliendo de una reunión de coordinación que presidió el Presidente de la República y en la que participaron los titulares de todas las secretarías de Estado y del Gabinete Ampliado. El objetivo de esta reunión fue definir mecanismos de coordinación entre el gobierno federal y el gobierno estatal. El Presidente dio la instrucción en síntesis de que la acción del gobierno federal se va a coordinar bajo el liderazgo del gobierno del Estado de Sonora, partiendo obviamente de que el gobernador, por su identidad política, un servidor y por mi compromiso con la Cuarta Transformación, represento de la mejor manera este proyecto en el Estado. Es una decisión que nos fortalece enormemente en términos políticos y también en la capacidad para dar respuesta a las demandas de la gente. Quedamos, entre otras cosas, ya iremos informando con detalle, pero entre otras cosas el Presidente va a estar los primeros días de noviembre en Cananea y ahí vamos a aprovechar para hacer algunos anuncios relevantes. En esa ocasión se trasladará todo el gabinete presidencial para ratificar estos compromisos y hacer algunos anuncios que ya estamos, cuyo acuerdo está en curso con cada uno de los titulares. Salgo obviamente muy contento y se los comparto porque reuniones como esta me permiten fortalecer el optimismo que siempre he tenido respecto a que vamos a salir adelante en términos muy dignos, muy honrosos y excepcionales para nuestro Estado. Ya verán. Gracias. Gracias. Gracias.